Capacitaciones y mantenimiento Su preocupación es la nuestra. Por ello, Bionet S.A. se encarga de brindar capacitaciones certificadas a cargo de profesionales especializados, las mismas que nuestros clientes reciben, tras la adquisición de los productos, siendo prueba de ello el perfecto funcionamiento con alta calidad y eficacia. El mantenimiento de los equipos está a cargo de operadores calificados, que solucionarán todas sus dudas y optimizarán sus equipos, evitando así un mayor desgaste por uso.